Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu del Padre Espíritu del Hijo Espíritu de verdad Renuéveme Purifícame Libérame Muéveme Fortaleceme Guíame Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu del Padre Espíritu del Hijo Espíritu de verdad Protegeme Iluminame Saname Cubreme Bautisame Sant Rabbe Abad Espíritu 21 Espíritu Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu del Padre Espíritu del Hijo Espíritu de verdad Espíritu Santo 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 Espíritu Santo